Compartimos ahora una linda clase de baile para parejas. ¿Cómo estás Roxana? ¿Cómo están todos? Hoy vamos a mostrar nuevamente lo que está muy en auge, que es la salsa y la bachata. Algo que está de moda, algo que a la gente le gusta mucho, que le hace bien al alma y al cuerpo. En este caso vamos a hablar con el profe Oscar Mente, que está a cargo de una de las clases de salsa y bachata en parejas para principiantes. Y hoy mostramos parejas. Exactamente, y la verdad que muy contento porque hay buen recibimiento por parte de la gente. Y una clase totalmente adaptada, como va a poder ver, hay de todas las edades y muy práctico y muy lindo. Y sobre todo divertirlo, esa es la idea. ¿Hay que venir siempre con la pareja o acá uno consigue? No, no es necesario porque acá siempre se consigue. Tanto para el hombre como para la mujer siempre tenemos. Dice que es fácil el profe, pero es re difícil. No, lleva toda una metodología. Lo que se va a ver en imágenes ya es una coreografía marcada ya, pero para llegar a eso hay todo un entrenamiento, una preparación, haciendo pasos básicos. Porque yo arrancamos 15, 20 minutos de la clase haciendo eso. ¿Mucha coordinación? También. Más que nada disociación. Eso lo vamos enseñando a poco. ¿Cómo marcha el profesorado? ¿Hay tiempo para inscribirse? Hay tiempo para inscribirse. La verdad que tuvimos muy buena aceptación, bastante gente y nos siguen preguntando. Están a tiempo, están a tiempo de inscribirse y las puertas están abiertas y la carrera es muy linda y les va a gustar. Recordemos en qué consiste. El profesorado, como estamos diciendo, es capacitar a los futuros profes en lo que es ritmos latinos. Sea la salsa, el merengue, el mambo, la rumba, el chacha. La idea es que puedan capacitarse y sobre todo que tengan un aval, que eso es muy importante. En este caso, el profe está asociado con lo que es el Conservatorio Fracasi, que es algo muy importante. Salen con un título avalado. Quiero que eso lo sepan, que estén seguros de eso, que no es simplemente un curso más, sino que esto es algo muy profesional, que van a salir con un título a nivel nacional. ¿Dos modalidades de estudio? Así es, tenemos lo que es la asistencia presencial y lo que es el intensivo para aquellas personas que no puedan asistir entre semana, pueden hacerlo una vez al mes. ¿Por qué anotarse en la carrera, en el instructorado? Y le da buena salida laboral, más que nada, y una buena capacitación. Y bueno, lo que buscamos es que salgan buenos docentes y buenos profesores. A seguir bailando. A seguir bailando. Gracias. Perdiste mi amor y yo, y yo te estaba abriendo. Perdiste mi amor y yo, y yo te estaba abriendo.